Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Problemas éticos de la ingeniería genética. Está claro que mediante la ingeniería genética es posible erradicar ciertas enfermedades hereditarias. Y esta sería una de las funciones esenciales de la ingeniería genética, sin ninguna duda. Pero también, a través de estos procedimientos genéticos, se puede lograr que se creen nuevas especies animales o vegetales. Esto ya está más sujeto a planteamientos de tipo ético o bioético. Y, sobre todo, también hay que considerar que la ingeniería genética, indudablemente, puede alterar el patrimonio genético de las generaciones futuras. Y aquí sí que entrarían en consideración planteamientos de tipo ético o bioético. Y de tipo moral, por supuesto. Por lo tanto, hay que insistir en que hay unos límites éticos de la genética, como también, por ejemplo, en relación con la clonación, etc. Pues un pensador como Ofe, por ejemplo, dice lo siguiente en relación con la ética de la ciencia. Los investigadores han de demostrar que sus proyectos no son dañinos y han de ponerle al mismo empeño en evitar riesgos que en obtener nuevos resultados. Esto, explicado de esta manera, parece muy convincente y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, sobre todo, considero que los gobiernos tienen que controlar, a través de comités bioéticos, con expertos en estas cuestiones, que no se sobrepasen los límites, diríamos, de la ética o de la bioética, a los límites éticos fundamentales, porque podemos entrar en una serie de proyectos genéticos incoherentes y racionales y que pueden llevar a resultados indeseados, a un control de las personas y a otra serie de problemas que pueden ser muy perjudiciales para la especie humana. Podemos decir que, por primera vez en la historia de nuestra especie, los humanos pueden fijar incluso o condicionar los límites del proceso evolutivo. En este sentido, cabe destacar que existe un peligro de que las sofisticadas tecnologías de la ingeniería genética permanezcan en manos de los países ricos y que estos determinen la evolución de la especie humana, en unos sentidos inadecuados, podríamos decir. En definitiva, también hay que realizar un control efectivo sobre las grandes compañías transnacionales que se dedican a la ingeniería genética. Y en cuanto a los expertos, según dicen muchos investigadores, filósofos, estudiosos de estas cuestiones, señalan que no hay expertos en fines, porque, diríamos, tendrían que ser los filósofos. Por tanto, el experto en biología, en genética, en ingeniería genética, puede asesorar, indudablemente, pero no debe suplantar a los afectados en la decisión sobre fines últimos, que son, al final, todas las personas, toda la población. Por otra parte, también es evidente que las cuestiones de ingeniería genética son demasiado graves para ser incluidas en el juego de la política, pero parece que la propia política está tomando decisiones en algunos países, como en China, y se están haciendo experimentos de tipo genético o biológico que no son los más adecuados, precisamente. Y ahí es por una orden de los gobiernos, por ejemplo, el gobierno chino y algunos otros gobiernos. Y esto ya está sucediendo actualmente, con lo que, diríamos, que podemos pensar que serían las personas las que tienen que tomar esas decisiones de admitir ciertos tipos de investigación o no, en función de la información de que ya dispongan las personas y de lo que digan los expertos, pero es difícil concienciar a las personas de que son ellas quienes deben decidir, porque es más cómodo dejar que los políticos tomen las decisiones por nosotros. Pero también es preciso o es necesario que haya una educación moral de las personas, una educación cívica y, sobre todo, un aprendizaje de cómo deliberar, razonar, pensar, para que todos seamos beneficiados por los avances de la ingeniería genética y que no nos veamos perjudicados. En este sentido, numerosos filósofos insisten en que ha de informarse sobre estos temas de ingeniería genética a toda la población para que se tomen decisiones atendiendo a intereses que van más allá de los individuales y grupales, a intereses que nos beneficien a todos, que no perjudiquen a nadie, a ninguna minoría, etc., y que no haya marginaciones sociales, exclusiones sociales, personas más beneficiadas por la ingeniería genética o menos. En definitiva, que haya un criterio de justicia y de igualdad y de beneficio común para todos. Y esto es lo fundamental en estas cuestiones. Por lo tanto, se tienen que crear nuevas leyes que protejan los derechos de las personas frente a la ingeniería genética, regular también los tipos de experimentos, investigaciones que se pueden realizar en genética, etc., etc. Muchísimas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo o suscribirse a mi canal. Hasta siempre. Gracias.